Hola chicos, bienvenidos a mi canal Mirad, como sé que os gustan las sorpresas Hoy os traigo una caja de Frozen Descubrimos juntos las sorpresas Pues quedaros a ver el vídeo Comenzamos Y aquí tengo la caja sorpresa Vamos a abrirla, a ver que hay dentro ¡Hala! Hay un montón de cositas de Frozen Venga chicos, voy a sacarlas y las vemos Y aquí tengo todas las sorpresas Fuera de la caja Tres huevos, una caja de golosinas Una muñeca de Elsa Y una muñeca de Anna Que bien, ¿verdad? Venga, empezamos Lo primero que voy a abrir es este huevo sorpresa De chocolate Mirad, sale Elsa y Olaf Que guapos los dos Nos va a tocar una figura de Frozen A ver que es chicos Un troll Pues nos ha tocado uno de los trolls Que gracioso es Mira el coreja chicos Que simpático Venga, vamos a ver que más sorpresas nos podían tocar Y aquí tenemos todas las sorpresas de Frozen Que nos podían salir en el huevo Hoy nos ha tocado este troll Venga, vamos a seguir Ahora vamos a abrir el segundo huevo Este es de plástico de color fusia Y mirad chicos, es chulísimo Salen Sven, Anna, Elsa y Olaf Que guay este huevo, ¿verdad? Pero hay que abrirlo Venga, vamos a ver que nos toca Bien, pues primero Esta bolsita con caramelos Mmm, que ricos de sabor a fresa Y además mirad que chulis Son lunas, corazones y estrellas Que bien Wow, la sorpresa Una pulsera de Olaf y Sven Que guay ¿Queréis que me la pruebe? Venga que me la pongo Una, dos y tres Toma Que bien me queda mi pulsera de Frozen, ¿verdad? Y mirad chicos Aquí tenemos los cuatro modelos Que nos podían tocar Mirad, está chulísima Salen el Sayana Pero a nosotros hoy nos ha tocado Esta de aquí arriba La de Olaf y Sven Que también está guay Y ahora vamos a abrir El tercer huevo Este ya es el último Es de plástico De color azul Y mirad, es muy chulí también Porque salen Olaf, Elsa y Anna Venga chicos, vamos a abrirlo A ver si nos gustan las sorpresas Este huevo trae varias, ¿eh? A ver, a ver Bueno, pues empecemos con la bolsita de caramelos Que era lo primero que venía Que bien, ya tenemos dos Estas son bolitas De diferentes colores Bien Y estas pegatinas de Frozen Que chulas, ¿verdad? Las podéis pegar en el cuaderno En una carpeta Donde queráis Y tendréis a Elsa, Anna y Olaf Con vosotros Y ahora la sorpresa A ver, a ver ¡Guau! Una carraca de Anna ¡Qué chula! Venga, vamos a ver cómo suena ¡Genial! Hace muchísimo ruido ¿Qué tal chicos? ¿Os van gustando las sorpresas? Aún quedan un montón de cositas Pero si os está gustando el vídeo Tenéis que darle a me gusta Y darle a compartir Y suscribiros a mi canal Para ver más vídeos Venga chicos, vamos a seguir Ahora vamos a abrir Esta caja sorpresa De golosinas Mirad, es chulísima Aquí sale Elsa Con Olaf Y aquí Elsa sola Está preciosa Y por este lado Elsa y Anna Con un gato negro Y aquí tenemos El contenido de la caja Que se os lo voy a enseñar yo Ya sabéis chicos Estas cajas Están genial Porque tienen golosinas Y después por la parte de dentro Juegos y pasatiempos Así que después Los vamos a hacer Abro la caja Y sacamos lo que hay dentro ¡Guau! ¡Cuántas cosas! Vamos a empezar Por esta bolsita Que es la más grande Una bolsa de snacks Y mirad Es de Disney Salen Mickey Minnie Y Goofy Vamos a ver como son Mmm Son gusanitos de maíz Muy ricos A ver Seguimos ¡Hala! Un sobre de caramelo comprimido Con polvo fluorescente Mmm Polvos pica pica Y mirad Aquí sale la princesa Aurora Y por este lado cenicienta ¡Qué guay! Y también tenemos Una piruleta Con forma de corazón Y de sabor a fresa Y como siempre Es una descarada No saca la lengua ¡Qué mala eres! Mmm Seguimos Pues también tenemos Esta bolsa Con gominola Son moras Y también de fresa A ver ¿Qué más? ¡Un chicle! Es muy pequeñito Y una moneda de dos euros Pero es de chocolate Esta se puede comer Y por último Tenemos Esta super tira de fresa ¡Qué larga es! Genial chicos Estas son todas las bolsinas Que venían en la cajita Está muy bien ¿verdad? Y ahora Voy a abrir la caja Y os enseño Los juegos y pasatiempos Buscamos el lateral Y lo despegamos Y aquí tengo los juegos Venga empezamos A contar El primer juego Se llama contar Tenemos que contar ¿Cuántas estrellas tiene la? Pues a ver Empezamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis estrellas Pues aquí ponemos El número seis El segundo juego Es de colorear Viene Elsa Está guapísima Luego la pinto ¿De qué color es su vestido chicos? A ver si lo sabéis Muy bien De color azul Pues luego lo pinto yo El tercer juego Se llama Laberinto Tenemos que ayudar a Ana A encontrar el castillo de Elsa Venga chicos Vamos a ayudarla ¿Qué tiene que llegar al castillo? Bien Ya llegó Y por último El cuarto juego Se llama Idénticas Hay que rodear Las cinco estrellas Que son iguales Y ya nos señala La primera Que es esta A ver Mirad Aquí hay otra La segunda Y otra La tercera Aquí la cuarta Y la quinta Muy bien chicos Muchas gracias Por ayudarme A hacer los juegos Sois geniales Y una vez Que hayamos hecho Los juegos y pasatiempos Cerramos la caja Y la podemos volver a utilizar Para guardar las bolsinas Cromos Pegatinas Está genial Y por último Vamos a ver Estas dos figuras La de Elsa Y la de Ana Son súper bonitas Además vienen con un vestido Para que les cambiemos El que trae puesto Venga chicos Las saco Y las vemos Y aquí tengo Las dos figuras Con sus dos vestidos Vamos a empezar Viendo a Elsa Mirad Está preciosa Lleva un vestido largo De brillantes Y ella Es igual que la de la película También lleva una corona De color azul Y mirad que fácil Es de quitar el vestido Hay que apretar Aquí abajo Y ya está Y ahora le ponemos El otro vestido Apretamos Y listo Ya le he cambiado El vestido a Elsa Así está muy guapa También Y ahora vamos a ver A la princesa Ana Guau Este vestido También es muy bonito Mirad Tiene mucha brillantina Y la capa Es igual que la de la peli Está guapísima Ana Y también tiene una corona De color fusia Venga Vamos a cambiarle el vestido Ya veréis que fácil Ya sabéis Estos vestidos de MagiClip Hay que apretar Y sacar la figura Alá Vaya botas más chulas Ana Venga Ahora le ponemos El otro vestido Apretamos Metemos la muñeca Y soltamos Ya está vestida Así también está preciosa ¿Verdad? Pues mirad chicos Ya tengo a las dos hermanas Con sus nuevos vestidos Para ir al baile Mirad como bailan Están guapísimas Y ya sabéis Cuando os canséis De estos vestidos Pues los cambiáis Y ponéis los otros Así que genial Son súper divertidas Estas muñecas Podéis inventaros Un montón de historias Con ellas Bueno chicos Pues esto ha sido todo Espero que os hayan gustado Todas las cositas Que venían en la caja sorpresa Ya veis que eran un montón Y todas muy divertidas Y ahora Quedaros un poquito más conmigo Que voy a saludar Hola Natividad García Callejón ¿Cómo estás guapísima? ¿Te han gustado Las sorpresas de Frozen? Espero que sí Un besito muy fuerte Hola Ana Sol ¿Qué tal preciosa? Otro besito para ti Hola Unai ¿Cómo estás guapo? Un besito enorme Hola Fátima Espinosa ¿Cómo te va? Espero que todo genial Otro besito enorme para ti Y muchos Muchos besitos Para Lucía Berenice Santiago Y Johanna Bueno chicos Pues ya hemos terminado Muchas gracias a todos Por seguirme Y ver mis vídeos Sois geniales Y os quiero muchísimo Os espero a todos En el siguiente vídeo Nos vemos Chao chao Besitos Chau 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 Gracias.